Y seguimos en esta mañana del miércoles y es el momento de comenzar el programa Esto te interesa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca casi todos los españoles en esta época del año, como es la declaración de la renta. Y para hablarnos de este tema pues hoy contamos con la presencia de Sonia Martínez, diplomada en ciencias empresariales. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, agradecerte lo primero que hayas venido de nuevo aquí a nuestro programa para hablarnos de este tema. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es que ¿cuándo comienza la campaña de la declaración de la renta? Bueno, este año ya se ha iniciado, se inició el día de la mona, el día 2 de abril, con unos días de antelación en comparación al año pasado y terminará el 1 de julio, puesto que el 30 de junio este año cae domingo. Este año la agencia tributaria adelanta una semana la campaña para declaraciones que se presentan por internet, ¿verdad? Sí, así es. El año pasado esta campaña se inició el 10 de abril y este año lo hace prácticamente una semana antes, como he dicho, el día 2. Para este año los plazos que se estipulan son los siguientes. A partir del día 2 de abril se pueden obtener los borradores y los datos fiscales, así como modificarlos y confirmarlos por vía telemática, es decir, a través de internet, hasta el día 1 de julio. Es desde el día 24 de abril cuando se podrán presentar las rentas calculadas, es decir, aquellas que Hacienda no emite borrador, lo que emite son datos fiscales y hay que calcular esa renta. Pues eso se podrá hacer a partir del día 24 por vía telemática. A partir del 6 de mayo es cuando se podrán presentar estas mismas rentas, pero en entidades financieras o en la propia Hacienda. Y el día 27 de junio es el último día para las rentas que salen positivas, a ingresar con domiciliación bancaria. A partir del 27 de junio cualquier renta positiva que salga, la que haya que pagar habrá que llevarla personalmente a Hacienda. Muy bien. Para la gente que aún no lo sepa, ¿qué se debe de hacer una vez que se recibe el borrador? Bueno, los borradores suelen venir con muchos errores y en muchos casos se emite mucha información porque a Hacienda no le costa. Por ejemplo, si tú estás afiliado a un sindicato o tienes algún estudio que te obliga a estar colegiado en un colegio profesional para ejercer dicha actividad o estás afiliado a algún tipo de asociación o de ONG, ese tipo de información a Hacienda no le costa. Entonces, no suele salir en el borrador. Entonces, es importante, primero, ver que todo es correcto porque para Hacienda el último responsable siempre es el contribuyente, independientemente de quien realice la renta, el responsable siempre es el contribuyente. Y, bueno, por ejemplo, una persona que esté afiliada a un sindicato en el que pague unos 120-150 euros anuales de cuota le puede suponer la devolución alrededor de 30, 40 o incluso más euros, hablamos. Y, bueno, yo aconsejo a todo el mundo que no se confirme el borrador porque Hacienda también tiene errores y ya digo que el responsable es el contribuyente y te va a mandar una paralela. Es que lo comprueben, que si todo es correcto que lo confirme y si hay que modificar o las comprobaciones que hay que hacer, el contribuyente no las controla o no sabe, pues que acude a un profesional y que la asesore y que le pueda realizar la renta sin ningún tipo de problema. Muchas veces también, bueno, que yo recuerde en lo que al final de la declaración te pone o pendiente de confirmar, pendiente de modificar. Sí, Hacienda en la primera hoja, debajo de los datos personales del contribuyente, te pone borrador pendiente de modificar, en el que o lo modifica o no hay forma de confirmarlo porque no tienes opción, o te pone correcto para devolver, pero correcto para ello, pero puede ser que haya errores. Que no te puedes fiar aunque esté ya para confirmarlo. No, hay que comprobarlo porque pueden tener algún tipo de error o omitir algún tipo de información que pueda ser beneficiosa para el contribuyente. Y eso sí, cuando un contribuyente no tiene obligación, Hacienda en este sentido es bueno porque en la primera hoja te pone borrador no confirmable. Incluso las páginas finales donde aparece el código de la carta de pago, digamos, y los códigos para poder confirmarlo en una entidad financiera por internet, en este caso Hacienda no los manda. Para que no te equivoques, no vayas a un banco a presentar una renta cuando no tienes obligación y sale positivo. Es cuando sale positiva. Si sale a devolver, si te lo manda, por si tú quieres pedir esa devolución. Pero si no tienes obligación y sale positiva, sale a ingresar, te pone no confirmable para que no te equivoques y no la presentes. O sea, por lo menos en un punto a su favor, ¿no? Sí, por ahí en ese punto se portan, sí. Bueno, también creo que este año se han eliminado también algunas deducciones, como por ejemplo la que había prevista para jóvenes desempleados e emprendedores. ¿Es eso cierto? Bueno, se han eliminado algunas, pero concretamente la que me comentan no. Esa sigue en vigor, igual que sigue en vigor la de inversiones por ahorro energético, por inversión en agua, por aportación al patrimonio de Murcia, para vivienda joven de menores de 35 años. Esa se contemplaba en el ejercicio de 2011 y sigue estando en vigor. Lo que sí se ha suprimido es la compensación fiscal de vivienda habitual, que podían aplicar aquellas personas que habían adquirido su vivienda antes del 20 de enero de 2006, pues este año esa compensación fiscal no se puede aplicar. Y tampoco se puede aplicar la deducción por vivienda habitual, siempre y cuando se haya comprado a partir del 31 de diciembre de 2012. Es decir, aquella persona que se compró su casa el 30 de diciembre de 2012 puede deducirse su hipoteca. De ahí para atrás, todos los que tengan hipoteca somos deducibles, pero a partir del 31 de diciembre la vivienda ya no degraba. La noche vieja del año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Esa misma fecha fue. Vamos a ver, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta? Bueno, esto es curioso porque hay gente que, bueno, yo trabajo en una asesoría, entonces hay gente que llega y te dice, es que yo no llego al mínimo y Hacienda me dice que estoy obligada. Vale, es que el mínimo estamos hablando en rendimientos de trabajo. Pero luego hay una serie de circunstancias que aunque no ganes nada, te obliga a hacer renta. Entonces, si partimos desde los rendimientos del trabajo, el mínimo para hacer renta cuando exista un solo pagador, es decir, cuando se trabaja para una sola empresa, está en 22.000 euros. Por encima, o sea, por debajo de los 11.200, en principio no está obligado nadie a hacer renta. Siempre y cuando solo hay un pagador. En el sentido de que en cuanto exista un segundo pagador, es decir, una segunda empresa, es que hay gente que te dice, es que yo nada más he cobrado el paro y he trabajado la campaña de la fruta. Vale, es que el paro se considera una segunda empresa. Es que yo he estado cobrando la baja y he trabajado dos meses. Pues ya son dos empresas, porque la baja... Se refiere a ingresos por dos partes, ¿no? Exacto. Pero para Hacienda son pagadores, porque en realidad tú recibes dinero de dos empresas distintas. Sea por paro, sea por baja o por lo que sea, son pagadores. Entonces, hasta los 11.200 no estaría obligado nadie, salvo que exista un segundo pagador, en cuyo caso, si ese segundo pagador paga por encima de los 1.500 euros, sí que estás obligado a declarar. Aunque en realidad tengas uno que te haya pagado 1.600 y el otro haya cobrado menos. En ese caso estaría obligado. Los intereses bancarios también te obligan a hacer renta. Tú puede ser que no trabajes, pero que tengas un plazo fijo que te genere unos intereses superiores a los 1.600 euros. En ese caso estás obligado a hacer renta. Puede ser que no trabajes por cuenta ajena, pero que tengas actividad económica, que seas autónomo, y que tú no ganes 22.000 euros al año, pero el hecho de tener actividad económica te obliga a hacer renta. Y luego también hay personas que tienen más de una vivienda, pues en ese caso hay que verlo, porque no el hecho de tener más de una vivienda te obliga a hacer renta, te obliga el hecho de que si las contribuciones de esas viviendas, al aplicar un porcentaje del 1,1%, da un rendimiento superior a 1.000 euros, te obliga a hacer renta. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta que no es solo el hecho de trabajar. Hay varias cosas que te obligan a hacer renta independientemente de que no trabajes. Bueno, otra de las preguntas que yo creo que se hacen mucho también los oyentes es cómo se debe de hacer la declaración, ¿conjunta o separada? Y también si afecta al resto de años la modalidad escogida. Bueno, en hacer la conjunta o separada va a depender siempre de lo que más favorezca al contribuyente. Es decir, una persona que es soltera no tiene más narices que hacerla separada porque no puede desgravarse nada conjunto porque no tiene carga de ningún tipo. En el caso de matrimonio, si los dos cónyuges trabajan, generalmente conviene hacerla separada porque el volumen de ingresos es mayor si se hace de forma conjunta. A no ser que la diferencia de ingresos sea muy elevada, es decir, que la mujer haya cobrado 300 euros y el marido haya cobrado 23.000. En ese caso sí puede, pero todo esto es bajo cálculo, puede que convenga hacerla conjunta. Pero en lo general, si ambos cónyuges trabajan, lo mejor es hacerla por partes separadas. Y en el caso de que la mujer sea más de casa o que el marido esté en casa y la mujer sea la que trabaja, es decir, en que solo trabaje uno, generalmente conviene hacerla conjunta por la reducción que llega. Y en lo que me preguntas de los años siguientes, no, no afecta. Tú este año puede ser que los dos cónyuges estén trabajando y te convenga hacerla por separado y que el año siguiente la mujer no trabaje y te convenga hacerla separada. La puede adaptar, depende de la situación. Sí, depende de la situación y de lo que favorezca más al contribuyente. Vale, perfecto. Otro tema también que creo que es de interés. ¿Cómo afectan los hijos a la hora de realizar la declaración? Bueno, en la renta siempre se aplica un mínimo por descendiente, que es como una reducción por tener cargas de los hijos. Entonces, para poder deducirte a los hijos existe una serie de requisitos. El primero es que sea menor de 25 años a fecha de 31 de diciembre, en este caso de 2012. Salvo que los descendientes tengan una minusvalia superior al 33%, que ahí no implica la edad. Puede tener 30 años, 40 años, siempre que tenga una minusvalía se considera que puede desgrabártelo. Luego, que el descendiente, como es lógico, tiene que vivir con el contribuyente, porque si no, no es una carga familiar. Si él está independizado, no es carga familiar. Luego, en el caso de que exista separación matrimonial entre los padres, el que puede desgravarse a los hijos es aquel que tiene la guardia de custodia, porque es el que se supone que es el responsable, bueno, el responsable, el que asume la carga de los críos. Si esa custodia es compartida, pues se prorratea entre ambos padres. Luego, el descendiente tampoco puede tener renta superior a 8.000 euros y no puede presentar renta independiente por ingreso superior a los 1.800. Aquí hay una novedad en la actual ley del IRPF que te dice que si el descendiente presenta una declaración individual con rentas iguales o superiores a los 1.800 euros, sus padres pueden aplicar el mínimo por descendiente, siempre que se cumplan los restantes requisitos. Si el descendiente menor de edad presenta declaración conjunta con sus padres, estos pueden aplicar en dicha declaración el mínimo por descendiente que corresponda, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. Pero si las rentas son superiores a los 1.800, ninguno de los padres puede aplicar ese mínimo. Y bueno, pues eso es como afecta... Con respecto a los hijos, ¿no? Los hijos. Y otro tema que también yo creo que mucha gente desconoce es todo lo contrario, ¿no? Los ascendientes. Así es. Igual que puedes desgrabarte a los hijos por estar a tu cargo, también puedes desgrabarte a los abuelos, padres o bisabuelos que estén a tu cargo. Porque por suerte o por desgracia, aquí, por ejemplo, en Avarán se da mucho el caso de familiares que viven con sus propios padres, con los abuelos en casa. Entonces, se pueden desgrabar, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Los requisitos es que tienen que tener más de 65 años, o al igual que con los hijos, independientemente de la edad, tengan una minuvalidad superior al 33%. Que convivan con el contribuyente la mitad del periodo impositivo, es decir, seis meses. Que no obtenga ingresos superiores a 8.000 euros. Rara vez ocurre esto, porque normalmente son 14 pagas, debida de edad, de trabajo, y al final superan los 8.000 euros. Pero bueno, hay casos que sí que, porque tienen pensión no contributiva y tal, sí que no llegan a este límite y son deducibles. Y siempre y cuando el ascendiente, la persona mayor no haga una renta individual superior a los 1.800 euros. Aquí hay que tener en cuenta que también se da mucho el caso de que hay más de un hijo. Y entonces, a lo mejor, seis meses están con un hijo, seis meses están con otro. O incluso menos tiempo con cada uno. Es lo que yo te iba a preguntar. O son menos tiempo. Entonces, cuando se da esa situación, pues al igual que la guardia de custodia que comentábamos antes, se prorratea entre ellos a parte igual. Hay que tener en cuenta que a pesar de que Hacienda te dice que tienen que vivir la mitad del periodo, perdón, la mitad del periodo impositivo con sus hijos, si el ascendiente fallece en el año, no da derecho a desgrabación. Aunque haya estado 10 meses. Por ejemplo, tú estás de enero y fallece en noviembre, no da derecho a desgrabación. Si fallece en ese año. Y por poco más de aquí de los ascendientes. Y en cuanto al tema de la discapacidad, ¿qué podemos decir? Pues la discapacidad es igual. Hay mucha gente que no... Porque yo lo veo todos los días, ¿no? De que le dice a la gente, pues solicita la minusvalía porque con lo que tú tienes puede ser que te den esto, puede ser que te den lo otro, tienes ventajas fiscales. Las ventajas fiscales que presentan la discapacidad es que hay dos deducciones. Cuando la persona está trabajando existen dos deducciones. Una, que es el mínimo por discapacidad, por el hecho de tener una minusvalía. Y otra deducción que Hacienda plantea en los rendimientos del trabajo. Es decir, te da una bonificación por ser un trabajador activo discapacitado. De forma que los rendimientos del trabajo se reducen. Al reducirse el rendimiento del trabajo, tus ingresos se reducen y tu devolución puede subir. Entonces, hay que tener en cuenta que para que te pueda beneficiar fiscalmente, la discapacidad tiene que ser superior al 33%. Si tienes un 32% no sirve. Y tiene que estar certificada o bien por el inserso o por cualquier órgano competente de la comunidad. Pero sí hay que tener en cuenta que se considera afectado de discapacidad igual o superior al 33% los pensionistas de la seguridad social. Que hay muchos que no lo saben. Pero por el hecho de ser pensionistas de la seguridad social con una pensión reconocida de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida igualmente una jubilación, automáticamente tienen reconocida un 33% de discapacidad. A efectos de renta. No a efectos de, por ejemplo, beneficiarse del sello famoso del coche. Para eso sí que necesitan certificado emitido por el INSOR o por el inserso o por el competente. Pero el hecho de que hay mucha gente que, por suerte o por desgracia, a lo mejor se jubila con 60 años por una incapacidad total de enfermedad, ese te da derecho al 33% y de grabarte en la renta esa menugalía. Eso también es un tema interesante. Yo creo que mucha gente también que se haya jubilado recientemente tampoco estará muy al tanto de estos temas. No, es que hay casos de pensionistas que, por suerte o por desgracia, tienen una pensión bastante alta y el hecho de tener una menugalía se nota mucho en la renta. Porque te puedes reducir entre 3.000 y 6.000 euros los ingresos, dependiendo de si te estás trabajando o no la menugalía. Otra pregunta que yo creo que también se hace la gente. Por ejemplo, una persona que lleva varios años haciendo la declaración y hay un año que no se pasa del mínimo, como se suele decir, ¿tiene la obligación de seguir haciéndola? Si no se pasa del mínimo en rendimientos del trabajo, no. Pero, como he dicho antes, hay otra serie de circunstancias que te pueden obligar a hacer renta. Pero no te afecta al año siguiente. Por desgracia, este año hay muchísima gente que está en paro. El año pasado ganaba su dinero, quería decir yo, 25 o 30.000 euros y te obligaban a hacer renta. Este año en paro, a lo mejor han ganado 6.000, no tienes que hacer renta. Dependientemente ya de lo que tengas. Cada año es un mundo. Tú este año puedes estar trabajando, el año que viene no, este año puede ser que ya tienes un hijo. Por eso digo que hay que revisar el borrador. Porque, por ejemplo, Hacienda, en el borrador de la madre, cuando tienes un hijo, te dice, pendiente de modificar, por tener constancia de un nacimiento. Sin embargo, en el del padre no se sabe nada. El padre viene con su borrador, no lleva mínimo por descendientes, ni por nacimiento, ni por nada. En el de la madre sí. Pero si la madre no hace renta y el padre confirma ese borrador, por lo mejor está perdiendo dinero. Por eso te digo que cada año es un mundo. Puede ser que este año tu hijo tenga 18 años y el año que viene ya no es deducible. Pues entonces, el año que viene, pues el hijo ya no lo mete. Depende de las circunstancias familiares. Sí, que un año para otro puede pasar. Exacto. Muchas cosas. La circunstancia personal, igual que lo hace el individual o conjunta, pues depende de lo que ocurra ese año. Muy bien. Y otro tema que también causa confusiones. ¿A qué se refiere lo de la asignación a la iglesia o a fines sociales? Bueno, esto es muy curioso, porque esto la gente te dice, no, a mí no me marques, no. Yo el dinero para mí. Y tú intentas explicar a ellos que su dinero no se toca. Que es para ellos. Exacto. Esto cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado dice que un porcentaje de la cuota íntegra que el Estado recauda por cada contribuyente, un 0,7% de esa cuota íntegra que es mínimo, en vez de quedárselo el Estado para su financiación, lo que hace es que lo destina o bien a la iglesia católica o bien a fines sociales, siempre y cuando el contribuyente quiera. Entonces, si a ti te será devolver 100 euros, a ti te van a devolver tus 100 euros. Pero si Hacienda, por tu renta, recauda un 10, de esos 10, un 0,7% va a destinar o a la iglesia o a fines sociales. Si tú no los quieres destinar a ningún sitio, pues se los queda al Estado. Pero no de tu dinero. Importante decir que puedes marcar las dos. Tú puedes decir, pues, de un 0,7% por un 0,35% para la iglesia o un 0,35% para fines sociales. O puedes marcar una o ninguna. Pero, si no marcan ninguna, el destino va a fines sociales. El Estado automáticamente lo destina a fines sociales. Simplemente te da la opción de que tú puedas elegir, pues, si eres más cristiano o menos cristiano, pues, que se vaya por un lado, que se vaya por otro. O sea, que si no eligen nada, directamente va a fines sociales. Se va a fines sociales. Pero no es tu dinero. A ti tu devolución se queda como está. No se modifica. Te van a dar lo que te corresponde. Es de la cuota íntegra, de esa renta que el Estado recaudea, pues, en vez de quedarse el 100%, se queda un 0,93. El otro 0,7% se destina a uno o a otro. Bueno, es que eso estaba bien que lo aclares, porque había mucha confusión con eso. Porque hay gente, bueno, que se piensa eso. Que el dinero que a ti te van a devolver, si lo marca, iba para la iglesia o para fines sociales. Claro. Estaba bien que lo dijeran, la verdad. Bueno, antes de terminar, algo más que quieras decir a la gente que nos está escuchando. Ahora que estamos ya, como has dicho, que ha empezado el día 2, ya la campaña de la declaración. Ahora que estamos en plena campaña, como es que dices. Bueno, pues, yo he de decirle a la gente que hay muchísima gente que ni solicita el borrador por miedo a hacer la renta. Porque hay gente que dice, es que si hago la renta me van a investigar. Es que si hago la renta este año, el año que viene la tengo que hacer. Eso no es así. Tú puedes hacer la renta este año, el año que viene no tienes por qué hacerla. Y Hacienda no te va a investigar si no hay nada que investigar. Hay mucha gente que tiene plazos fijos que no están obligados porque no superan el rendimiento de ese plazo fijo. No supera. Pero sí que el banco sí le retiene de cara a Hacienda. A lo mejor le están reteniendo 200 o 300 euros que ese año, si él pide ese borrador, Hacienda se lo va a devolver. Y no implica ni ningún tipo de investigación ni nada por el estilo. Sobre todo la gente mayor. Gente mayor que cobra pensiones, que le da miedo, todo este tipo de cosas. Oye, pues a lo mejor esa persona que tiene un plazo fijo con el ahorro de toda su vida, que le han retenido 500 euros, pues para que se los quede el gobierno, como digo yo, pues se los queda a ellos, se los dan a sus nietos o a sus hijos. Y eso es su dinero. Y más ahora en los tiempos que corren. Yo aconsejo a todo el mundo que pida el borrador. Si no estás obligado a Hacienda, Hacienda no te va a obligar a hacerlo. De hecho, te va a mandar un borrador no confirmable. Que te sale a devolver, bien. Que te sale a pagar y no está obligado, pues no se hace y ya está. Y el año que viene lo vuelve a pedir porque el año que viene puede cambiar la situación. Que te sale a devolver, se hace. Que no, nada. Siempre y cuando no estéis obligados. El que esté obligado lo tiene que hacer por narices. Además, solicitarlo también es muy fácil. Hay muchas maneras de poder solicitar el borrador. Sí, se puede solicitar o bien por internet sobre todo la gente mayor, alguien que le pueda ayudar, que se lo pueda hacer o en cualquier oficina, en cualquier asesoría que se lo pueden sacar o bien esperar a que le llegue a casa o bien ir a Hacienda, a la oficina de Hacienda y que te lo dan ellos personalmente. Incluso te lo modifican y te lo confirman ellos personalmente. Hay muchas facilidades para poderlo hacer. El que no lo hace porque no quiere. O por miedo, como tú has dicho, pero que de miedo ninguno. Que luego a luego puede ser incluso beneficioso para esa persona. Sí, hay casos que sí. Hay casos que tú le dices como esto, lo que te comentaba de la menuzvalía, pues tú solicítala. Si no te la dan, pues estás como estás. Que te la dan, pues eso que ganas. Claro. Y hay mucha gente que dice pues mira, pues lo hice y sí, me la han dado y ahora esto. Y digo, ve, no pasa nada. Y con la renta igual. Pues mira, he pedido la renta y resulta que tengo aquí unas retenciones del banco de 300 euros y me las van a dar. Pues mira que bien. Claro. Una cosa que te encuentras que no te esperabas. Que no, que no, que la gente no tenga miedo a Hacienda porque es que se ha hecho también. Hombre, Hacienda hay que tenerle respeto. Pero vamos, que si no hay nada, no hay nada. No te van a investigar ni te van a meter a la cárcel ni nada porque tú pidas un borrado. Sí, sí. Que hay mucha gente que está un poco con este tema tabú. Pero que no es para tanto, ¿no? No, hombre, esto es, pues esto es como todo. Una vez al año hay que hacerlo y ya está. El que quiera, el que no quiera, oye, hay en cada uno. Pero eso sí que, yo lo que le digo a la gente es que revisen los borradores porque más ahora en los tiempos de crisis se están mandando muchas paralelas, se están revisando los ejercicios anteriores. Y aunque tú digas es que me lo han mandado tú, es que Hacienda me ha mandado borrada. Sí, es que tu obligación es comprobarlo y es que te lo van a decir ellos. Hacienda, la ley del IRPF es muy clara, igual que te dice que tu obligación, tú tienes que informar a Hacienda de cuál es tu domicilio. Si Hacienda te envía una carta y a ti no te llega, tú no podrías decirle es que yo no vivo aquí, es que yo me he cambiado de casa porque ellos te contestan. Tu obligación es comunicarnos que te has cambiado de domicilio. Claro. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces, pues nada, que lo revisen para que no tengan problemas, no se manden paralelas, después son las sanciones y ya está. Y que se confirmen sus borradores, sus rentas y a disfrutar del que tenga devolución y a pagar el que le salga a pagar. Que muchas veces yo preferiría pagar, que eso es señal de que ganan mucho. Eso también es verdad. Hay que mirar el lado positivo, ¿no? Hombre. Bueno, Sonia, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por hablarnos de este tema, que es lo que toca en esta época del año. Gracias a vosotros por haberme invitado y nada, lo que queráis, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien. Buenos días. Gracias. Hasta luego.